Hoy los traje a conocer un lugar al cual pocas personas han llegado aquí en El Salvador Chicos, bienvenidos a la Cascada Chorro Blanco Y es que si bichos, esta belleza de cascada que están viendo se encuentra en el departamento de Chalatenango Casi que fronterizo con nuestro país vecino Honduras Y es por eso que es tan remoto y difícil de acceder a este lugar Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps o en Waze Poniendo Parque Ecológico Chorro Blanco Y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir Tío Frank, si es verdad que para este lugar es difícil llegar Contanos cómo hiciste para lograrlo Pues miren, para esta aventura les cuento que los chicos de Chevrolet me han prestado aquí Este Pica versión colorado para llegar a este lugar tan remoto Que créanme que es bastante difícil y solamente pocos han llegado Miren, como unas cuantas especificaciones de este muñeco les cuento Tiene un motor de 2.8 litros turbodiesel, tracción 4x4 Y tiene una capacidad para cargar 1072 kilogramos Este cuenta con tecnología en seguridad y conectividad como Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto En cuanto a la potencia bicho, 197 caballos de fuerza Y es que miren, les cuento que antes de venir acá yo estuve viendo unos videos y fotografías De personas que se animan a visitar este remoto lugar Y sí, la calle está en un estado realmente feo, horrible Un carro, sedán, imposible que llegue Así que si quieren venir acá tienen que venir con un 4x4 potente Pero como ya les conté anteriormente nosotros venimos con el Pickup Chevrolet Colorado 2024 Que esta carretera no la hizo pero ni cosquillas Pasó cada montaña, pasó cada roca, cada piedra, cada hoyo como si nada ¡Suscríbete! 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 chicos logramos llegar a uno de los lugares más difíciles en cuanto a carreteras de todo el salvador pero para esta muñeca que ven aquí la chevrolet colorado fue pan comido bueno sofita ya vamos en posición bien y ya nos salieron el montón de perros que te pareció que te pareció esa ruta 4x4 estuvo intensa tuve un poco nervioso si es que de verdad bichos tienen que venir con un carro 4x4 potente no 4x4 de adorno un 4x4 potente miren ahorita nos encontramos ya adentrándonos al parque ecológico chorro blanco y nos dan la bienvenida por aquí unos chuchis qué bonito bueno aquí va la pregunta tío frank que pecs qué pasa cuando llegó a esta zona cuando ya llegó al final del mapa cuando llegó a la meta pues véngase conmigo seguramente lo van a recibir estos chuchis también a ustedes no se preocupen si escuchen que les están ladrando solamente es el recibimiento canino que tienen por acá se amasamos un poquito más miren se van a encontrar más bien dicho van a escuchar un río y es que aquí miren a la par ya pasa el río que es el que va para chorro blanco que ya les voy a mostrar de qué estoy hablando pero por aquí lo tenemos aquí en el río desde ya viene pasa por aquí y va hasta por allá entonces bueno miren cuando ustedes vengan seguramente se van a encontrar esta casita una casita típica salvadoreña pero esta es la entrada al centro turístico de chorro blanco vámonos por aquí aquí pasan con cuidadito el río miren si ustedes andan en modo aventurero sin naturaleza se pasan el río hacia el estilo tulito si eso sí va o si no se lo pueden pasar por este puentecito así como está la sofía es su bello nombre es que aquí aquí vienen preparados para huyo y vamos a ver vamos a hablar aquí un poco con los señores y les cuento más o menos cómo está el mambo pero ahora chicos para los que se preguntan cuánto cuesta la entrada aquí a la cascada chorro blanco tiene un costo de dos dólares los adultos y los niños cuestan un dólar un precio que siento yo que es bastante accesible y pues bueno cuando ustedes pagan la entrada van a pasar por la casita que les estaba comentando una casita bastante humilde de hecho nosotros por aquí le dimos una ojeada y pues se ven unas cuantas banquitas hechas de madera pintadas así a mano bastante sencillito pero bastante confortable algo que se llama mi atención es que las personas que cuidan este lugar son dos ancianitos son dos personas de avanzada edad no sé si ellos son los dueños de este lugar o qué pero pues me imagino que con el dinero que la gente paga aquí en la entrada pues también ellos agarran un poquito y con eso ellos pueden seguir subsistiendo así que para las personas que quieren venir a este lugar vénganse porque no solamente van a conocer un lugar realmente bonito sino que nos van a estar apoyando a las personas que pues cuidan este lugar ya una vez pasen por esa casita que les estaba comentando pues se van a encontrar con un caminito un caminito que ya les va a estar dando las primeras impresiones a este increíble lugar chicos miren avanzamos un poquito más y nos encontramos con este bonito mirador que les da esta vista increíble a estas montañas bicho esto que también en pantalla de hecho es honduras podemos ver aquí en el mapa que choroblanco está bastante limítrofe con el país de honduras así que aquellas montañas que vengan a lo lejos pues es el país vecino pero no se diga más bienvenidos chicos a la cascada chorro blanco vamos y bueno vénganse por aquí bichos es de ir con cuidadito si ustedes sienten que son personas que no tienen bastante equilibrio dicho pues quizás este lugar no es para ustedes porque es de tener bastante condición física para estar agarrándose y subiéndose las piedras aquí bien sin pegarse una buena matada pero por aquí sofilleta ya está comenzando el tour si miren para las personas que se preguntan tío franco ya había venido aquí a chorro blanco les cuento que si cuando íbamos comenzando los vídeos así de turismo en el canal vinimos aquí a chorro blanco pero siento yo que lo grabamos así un poquito a la carrera no teníamos ni ni droncito pero hoy que tenemos el droncito les puede venir a grabar este lugar y pues mostrárselo también desde una perspectiva aérea así que el nombre venga se va recomendación vasos y que el sendero no es el más cómodo que digamos o sea la gente tiene que ir tiene que ir bien agarrada y que tener buena fuerza en las piernas porque si no con cuidadito si no allá van y rodando a la posa así que váyanse con cuidado porque si es bastante pronunciada esta bajadita que ven acá bueno miren en problemas técnicos de la tarde sofía está casi ya se me va al hospital vamos a ver si aguijón si está tan potente y no está potente quiero ver si he dicho está potente por ahí le pusieron alcohol pero lo peligroso es que sofía es alérgica a las abejas pero ahorita la estamos examinando aquí a ver cómo se siente porque lo peligroso es que miren aunque no me crean ahorita somos los únicos turistas aquí en chorro blanco no hay nadie más solamente estamos nosotros cuatro y para tener una ambulancia aquí para la sofía está está difícil y no hay creo que no hay ambulancias 4x4 así que creo que creo que si se pone mal sofía está vámonos ir nos vamos a ir rapidito en el carrito pero bueno miren qué le pasó a ti o fran cuidado agárrese bien agárrese creo que hoy no viene preparado con los zapatos adecuados me andan deslizando bastante pero es que si miren es parte de la naturaleza 1 pq miren creo que cuando vengan tiene que tener cuidado con los animalitos como las abejas y se vea un poco miren que este gusano no les miento este gusano más bien parece un pokémon que un animal nunca había visto una especie así pero se ve se ve loco y para las personas que son amantes del asmr creo que se dice miren muchas personas me ponen tío frank no quiero que le pongan música a los vídeos yo quiero escuchar el sonido real de la cascada de la naturaleza así que miren aquí le va una tomita con el sonido natural no le he agregado nada así que deléitense con sus oídos de la naturaleza salvadoreña vamos y bueno si bicho se llegó la hora igual está lista las piedras voy a caer de bombazos venga pues te tiraste así bien solo porque está eso sí miren traigan repelentes porque miren no sé qué me picó la patilla y ya se me está hinchando y así que el consejo del día traer y tu mejor opción vamos con el clavado oficial me lo voy a tirar bueno miren tú listo dice que va a ser el primero se anima o no se anima en una gran raya aquí después porque la picó una cucaracha marina por aquí y el buen clavado bastelada la buena está rica bueno pico ya lo experimento de la dieta caliente término medio helada yo le he dado 9 de 10 pero o sea después que salir con el sol que te va se siente rico límite mira que quizás yo mucho quizás yo mucho la estoy pensando pero así bien que porque qué es por el que la con esas piedras embajadas como flotazos aquí hay una piedrita y mi mente estaba re hondo pero miren una chapuceada de estos y ustedes se les reinicia la vida que miren está buena va no me he dicho esta agüita quiero dar un un mensajito que vinimos aquí con Frank yo tenía un mes de conocernos hemos venido cuatro años después otra vez a grabarnos sentí algo ahí le digo estás parado y me voy pues sí y hoy cuatro años después hemos regresado a grabar los de nuevo acá ha cambiado la carretera hay partes que están mejores hay partes que están peores y aquí que sigue siendo bonito y el agua sigue helada igual que la última vez la verdad la mera el hijo igual cambiamos nosotros estamos más viejos más gorditos como se llama eso cuando uno le tiene miedo al fondo del océano talazofobia algo así sentir es que se mueve algo aquí yo siento algo así que bueno chicos vamos a darnos aquí una bañadita y seguimos siento algo en las patas y 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 Bueno bichos, miren, interrumpimos este videíto para recordarles que si ustedes no se han suscrito al canal, pues por qué no hacerlo, miren, gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar a los 400 mil suscriptores, finalmente hemos llegado bichos, se imaginan qué locura, 400 mil suscriptores, así que yo les debo 400 mil gracias, igual les mando 400 mil besos y 400 mil abrazos chicos, pero miren, hoy qué, por qué no nos ponemos otra la meta, llegar a los 500 mil suscriptores, así que si ustedes aún no se han suscrito y les gustan los videos del tío Frank, si a ustedes les gustan los videos de lugares nuevos del Salvador, si les gusta conocer lugares curiosos del Salvador y lugares curiosos de todo el mundo desde el punto de vista de un salvadoreño, pues suscríbanse a este canal, miren, para suscribirse no les va a costar, pero ni 5 segundos, solamente miren, se van aquí abajito, le dan donde dice suscribirse, lo apretan, activan todas las notificaciones para que YouTube les notifique cuando subamos un video y así de facilito chicos, le van a aparecer más seguido también videos del tío Frank, así que voy a esperar aquí 5 segunditos, bichos, a que lo hagan y 5 va, así que bueno chicos, hoy que ya se suscribieron, continuamos conociendo Chorro Blanco aquí en Chalatenango, vamos bueno chicos, miren, les tenemos la mala noticia con Sofíita que, uy, que lamentablemente el lugar que nosotros conocimos como Chorro Blanco hace unos 4 años, ya no es el mismo o sea, está completamente hay muchas así como malezas, bien crecidas las bancas rotas, hay muchos animalitos también, pero muchos insectos, pero cuando decimos muchos bichos, que es un montón y también de una que nunca había visto, sí, uno dice que más parecen pokémones que otras cosas, pero o sea, el lugar no deja de ser bonito porque es un lugar natural, todo lo que siento yo que la perspectiva que uno tiene, cuando lo conoció quizás en su mayor belleza pues ya ha decaído mucho, o sea, solo con el simple hecho de ver mucha maleza porque para que estos lugares reciban mucho turismo tienen que, pues, darle mantenimiento, cortar la maleza por ejemplo, hemos visto también unas mesitas donde la gente solía sentarse y pues que hoy están completamente descuidadas quizás también dificulta un poco la calle, porque la verdad es que la calle está, es bien complicada sí, pero si hay algo que hay que recalcar del lugar chicos, es que miren, a pesar de que ahorita está descuidado, me imagino yo que en el futuro y espero que en el futuro lo arreglen porque un lugar tan bonito como este en Chalatenango, pues es bastante triste encontrarlo así, ya que casi todos los lugares que he visitado de Chalate son bien bonitos pero miren, el lugar a pesar de estar así, no deja de ser bello, cuando uno viene acá quizás lo que más le impresiona son vistas impresionantes como estas los peñones al fondo, las montañas los volcanes, las nubes, el cielo las águilas que pasan de vez en cuando son paisajes realmente bonitos que siento que no se ven en cualquier parte del Salvador miren, bichos, para las personas que se preguntan tío Frank y yo puedo traer mi propia comida al lugar les cuento que sí, por ahí hay unos lugares para hacer algún pollo, algún asado una parrillada, por si ustedes quieren hacer alguna carnita, lo pueden hacer o simplemente pueden traer queso, un pollo algún su sándwichito ahí con ensalada lo pueden hacer, y si no, pues de vez en cuando las personas que cuidan el lugar tienen ahí una que otra comidita no es así la gran comida que uno puede esperar pero de algo a nada, bicho nosotros nos pedimos por aquí una maruchan y ahorita miren, la vamos a persinar con un limoncito, este va a ser el almuercito de hoy así que no me venga para acá porque después de esta maruchan ya vamos de regreso, ya vamos para la casita porque parece que va a llover aquí, maruchan que rico, está caliente con una tortillita calientita está caliente miren aquí la combinación perfecta sofita ya se nos unió al almuercito sofita, sofita no agarró maruchan pero ya estaba esperando el quesito así que estamos aquí el almuercito el almuercito bicho tortillitas por aquí y ya van a venir los frijoles y por aquí cuajada es cuajada bueno después de ese error técnico yo sé que ahorita muchos que nos darían por un pedacito de tortilla calientita con queso es como de este queso un poquito poroso pero del bueno venga los frijoles aquí como le decimos a estos frijoles en sopa para mí son frijoles en bala porque tienen forma de bala y nunca había escuchado ya ves esto lo escuchan de san michael city ándale vos sofita frijoles enteros entero vos también tú entero porque los sofíos son de la Cap Town o sea ustedes ellos son de Sibar como le dicen a estos frijoles el salvador premium así que venga si miren frijoles por aquí el quesito de toque y bueno chicos nosotros aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo bueno más bien visitando de nuevo chorro blanco que hoy pues ya lo conocimos con otra cara diferente pues miren el lugar no deja de ser bonito el lugar es muy 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 bonito o sea pero pero lastimosamente no me mordió el perro por el guineo si o sea se quería agarrar el guineo porque aquí son salvajes estos chuchis cuidadito ya tu amor se lo voy a dar si mejor por ahí no voy a hacer no te va a curar el chuchi ay como hacerlo como hacerlo retomando el tema como decía Sofita pues el lugar sigue siendo bonito si es muy bonito incluso los señores que están atendiendo ahí son bien amables si son bastante amables si ustedes pueden dejarles una ayudita bueno si les nace verdad lo pueden hacer ya que pues ellos creo que es la única forma por la cual ellos se ganan la vida ahí cuidando el lugar porque creo que no son los dueños sino que solamente cuidan y pues y ahí medio comentaron que como que ellos si tenían intenciones de reparar las mesitas y eso el problema es que como la calle es bien difícil el acceso pues no tienen nadie que les traiga la madera ah ok si es que las personas a las que se las pueden comprar o sea no han conseguido a alguien que quiera hacer el viaje pues de traerla desde lo céntrico hasta acá porque la calle es bien difícil el acceso si es que nosotros hemos venido con esta nave sota que están viendo en pantalla la Chevrolet Colorado esa es la que nos ha salvado en la aventura de hoy y es que si recomendación chicos si vienen asegúrense que su carro sea 4x4 pero 4x4 bueno en buen estado piñón de montaña o sea potente que no les caliente porque si no fácilmente si se van a quedar a medio camino pero bueno nosotros con estos últimos consejitos nos despedimos no olviden dejar su like suscribirse y como siempre decimos Sofita nos vemos en la próxima chau